Bueno Verónica, me encuentro aquí en Tarima con los inquietos del Vallenato y este concierto ha sido un espectáculo y le hemos pasado delicioso. Cuéntame tú cómo vas con la entrevista. Hola que tal amigos, soy Julián López y quiero enviarle un saludo bien especial al programa, al mundo, al turismo. Quiero enviarles un abrazo muy fuerte y dedicarles a esta canción que dice Me quedo con las dos, la una escondida, la otra frenteada, me quedo con las dos. Sigo borracho, perdido, borracho de amor, borracho, dolido por una traición. Ya saben, conectaditos, soy Julián López, ¿para qué la empujo? Si solita cae. JJ Velázquez. A la suerte, esa canción, me trae recuerdo. Anocheció, por la nascuidad, por ti suspirar. Anocheció, por la nascuidad, por la nascuidad, por la nascuidad. Anocheció, por la nascuidad, por la nascuidad, por la nascuidad. Y en ese momento nos encontramos con Aniel y Juanchi de Los Inquietos. Bueno, cuéntenme cómo le han pasado, qué tal, cómo les fue en este concierto, cómo se sintieron. Súper, Vero, contento, gracias a Dios. Ver más de 6.000 personas, esto es maravilloso. Creo que lo extrañábamos, estamos felices. No me quería ir, pero bueno, sabemos que viene el maestro Johnny, vienen tantos artistas. Y bueno, contento, nos vemos felices. Excelente, y cuéntame tú, ¿cómo te sentiste? No, espectacular, espectacularmente bien. Complaciendo a todo ese público que nos lleva en el corazón. Y que tenemos muchísimas, pero muchísimos años más de música para ellos. Cuénteme, ¿cómo Santa Rosa los consintieron? ¿Cómo lo trataron? Excelente, mira, la gente no quería que nos fuéramos. Pero bueno, así son las cosas. Tenemos un tiempito y estamos agradecidos. Estamos agradecidos con mi Dios Santo que nos permite estar aquí hoy en día cantándola a toda esta gente linda. Estamos felices porque otra vez volvemos a la normalidad poco a poco. Y creo que el mundo lo esperaba, ¿no? Los Inquietos, Aniel, Velázquez, Juanchi. Con esta nueva historia, felices. Mi amor, sin palabras. Ese público está espectacular. Ojalá volvieran. Vamos a volver. Vamos a volver porque le vamos a dar más música. Bueno, pues, sí. Bueno, van a cantar un pedacito a capela, pues algo interior. Claro que sí. Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado. Ay, Verónica, de mi vida. Por tonterías de mi vida he decidido marcharte. Dices que ya no puedes aguantarte. Que de mí te cansaste. ¡Vale, arriba! ¡Vale! 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 Por el chanto Por el chanto